Quien se me manda apala A la guleamos, a la guleamos Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Un poco de... Un poco... Un poco... Mibiendo una... Un poco de chaval Me culas a otro Ooooooooooooooooooooooooooo Amigo... Dice 5000 puntos a ver A ver... ¿Debias? Subite a ver... Se puede ser debil de mirar and werde y yo salto con el gorro ya Quiero estar O machi dousama, quen sont ma mire con omachi no en soda ma Tama ma ichi lo chinte hoy day, tu mikes, jizaru, jizaru